Los sonidos de la ciudad cubrieron el amanecer, cuando las personas salieron de sus viviendas. Amazonas, humanos, enanos, elfos. Distintas y muy distinguidas razas, viviendo en un mismo lugar. La ciudad calabozo. La majestuosa horario. El lugar donde los sueños, se hacen realidad. Belsan, ya es hora de abrir. Puedes volver a mirar por tu ventana, cuando terminemos el día. Entendido, ya bajo. Mis ojos rubí destellaron, al mismo tiempo que reflejaban las calles bañadas por el sol del amanecer. La razón detrás de tantos aventureros, encaminados hacia el centro de la ciudad. Se debía a la Torre Babel. O mejor dicho, lo que se encontraba debajo de la Torre Babel, y se extendía hasta llegar a los límites de las murallas, que rodeaban circularmente la ciudad. El calabozo. Algún día, podré pisar sus terrenos, y conquistar sus profundidades. Aunque para eso, primero necesito encontrar una diosa, que acepte a un niño como yo. Belsan, por favor. Estoy yendo, Sirsan. Di un salto alejándome de mi silla, para desprenderme de la ciudad a través de mi ventana. Con pisadas rápidas, salí de mi habitación, ubicada en el centro de dos cuartos femeninos, y rápidamente bajé las escaleras. Al final de la escalera, esperándome con una sonrisa de ojos cerrados, vislumbre a la hermosa chica de nombre Sirsan. Mi salvadora, para llamarla de alguna manera. Fuuu. A pesar de vivir arriba, llegas tarde a tu trabajo, Belsan. Perdón, perdón. Me quedé observando el paisaje. ¿Tanto te gusta la ciudad, Belsan? Sí. Es realmente hermosa. Es tal y como mi abuelo la describió, tiene mucha vida, y las personas sonriendo, dan un aire muy amigable. Fuuu. Fuuu. Belsan es todo un niño. Tal vez debamos salir juntos algún día. Sí, por favor. Espera, exactamente qué quieres decir con niño. Nada en especial, Belsan. La joven camarera dio unos saltitos hacia adelante, para luego girarse con una sonrisa, y decir esas palabras con un gesto bastante lindo. Sí, ella era linda. No tenía vergüenza en decirlo, pues era tan obvio, que negarlo sería considerado una blasfemia, incluso en mis pensamientos. ¿Por qué están despiertos tan temprano? No. Fueron esas las primeras palabras de una elfa, quien bajando las escaleras, nos miró confundida. Son apenas las cinco de la madrugada, nosotros abrimos a las seis. Sir, deja de mantener despierto al chico, solo para pasar más tiempo con él. Belsan vio a través de los planes de Sir, quien chasqueando la lengua, hizo una expresión algo molesta. Pero seguía siendo muy linda. Gran Elsan. La elfa acomodó su delantal blanco, antes de entregarme un papel con tinta negra. Eran letras. Letras con un grosor casi inexistente, y una forma tan elegante. Que supe al instante, que Belsan las había escrito. Son las tareas que harás hoy, tu primer día en la anfitriona de la fertilidad. Elegí lo más básico de lo básico, así que no deberías tener inconvenientes. Sabes leer, ¿verdad? Eh. Ah, sí, claro que sé, mi abuelo me enseñó. Perfecto. Entonces deja de mirarme como si buscaras la forma de agradecerme, y concéntrate en leer eso a detenimiento con Sir. Entendido, Ryusama. La elfa terminó de bajar por las escaleras, y con un caminar digno de ser llamado hermoso, abrió las puertas del bar. Increíble. La hermosa mejor amiga de Sirsan, me ha aceptado. La noche pasada, cuando Sirsan me trajo a este bar, no fui muy bien recibido por Ryusama. Ella me miraba como si fuera un potencial peligro. E incluso se ofreció a dormir en mi habitación, para asegurarse de que no hiciera nada indebido. Por alguna razón Sirsan se opuso fervientemente. Uh, de hecho, ahora que lo pienso. Tal vez, el hecho de que no tenga una bendición, la hizo sentirse más a gusto con mi compañía, y por eso pude dormir solo. No sé si eso sea algo bueno, o algo malo. Siento que he perdido una gran oportunidad, de hecho. Belsan, déjame déjame ver. La chica con una bandeja sobre su pecho, se paró en cunclillas, para ver por encima de mi hombro. Oh, Ryu tiene una letra tan hermosa. Fue lo que dijo, mientras señalaba la primera anotación de la elfa. Oh Nia. El conejo Nia ya se ha ganado a las más importantes del bar Nia. Mi amama va a estar molesta Nia. Anja-san, apareció con una sonrisa, mientras Chloe-san, acomodaba su delantal blanco. ¿Cuándo vas a aprender a atar estos nudos Nia? No es necesario, te tengo a ti para amarrarlos Nia. Oh, así que esto es mi culpa. Chloe-san, terminó de amarrar el delantal de Anja-san, y luego de dar un suspiro, la acompañó como si temiera que se perdiera. ¿Qué sucede con ellas? Hum. Se conocieron en una pelea a muerte, así que, supongo que eso las acercó bastante. Dicen que las batallas unen a los guerreros, ¿verdad? Oh, eso tiene sentido. Espera, una batalla a muerte, no se supone que son camareras. Y cambiando de tema repentinamente. Por favor no dejes de lado un tema tan importante, Sir-san. Nia. Con un lindo sonido, y una sonrisa agraciada. El dedo de Sir-san, golpeó suavemente la hoja de papel. La primera anotación, y por lo tanto, regla de Ryu-san, era. Haz feliz a Sir. Me sorprendí ante esta interesante regla, que parecía más un deseo personal, que una regla de etiqueta. Eso fue lo que pensé a primera vista. Sin embargo. No tuve tiempo de analizarla a profundidad, pues Sir-san, desapareció de mi espalda, y reapareció en frente mío. Te gusta mucho la ciudad, ¿verdad? Entonces, Belsan. ¿Qué tal si vamos a la feria de monstruos? Eso me haría feliz, ¿sabes? Oh. Abuelo, he sido bendecido por los cielos. Fue lo que grité en mi cabeza, cuando la dulce Sir-san, me invitó a lo que técnicamente podría llamarse una cita. No, espera. No debo apresurarme, esto puede ser una trampa. Dices, dices para que vayamos todos juntos, como una especie de recompensa por el arduo trabajo de las chicas. No. Solo. Nosotros dos. Ya sabes, como una cita, y eso. No quieres, Belsan. Su sonrojo totalmente natural, y las curvas de su cintura, inclinándose para mirarme desde abajo, me dieron entender todo. En mi primer día en horario, había conseguido que una hermosa chica me diera un hogar, y de paso, parece estar interesada en mí. Si tuviera una habilidad de desarrollo, llamada suerte, entonces sin duda le echaría toda la culpa, y luego le agradecería. Sir-san. Tomé un profundo respiro para calmar mis nervios, y mire directamente a los ojos plateados de la chica. Este sería sin duda. El comienzo de una bonita amistad, que conduciría a un hermoso romance. Y tal vez, a algo más intenso. Por supuesto que. Sir-sama. Antes de que pudiera responder. Un frío viento cortó a través de mí, haciendo mis piernas temblar, y mi corazón sonar. Mis latidos se aceleraron, cuando una mano tocó el hombro de Sir-san. El rostro de la chica, me hizo sentir un vacío en el estómago. Ella estaba asustada. A los pocos segundos, los cabellos dorados de un elfo, entraron en mi campo de visión. Su simétrico rostro perfecto, y la abrumadora aura que lo rodeaba, me dijo a gritos. Que si llegaba a faltarle el respeto, sería mi fin. Estoy aquí para llevármela, Sir-sama. Sus manos soltaron la bandeja que cubría su pecho, y con una complicada sonrisa, me miró. No supe cómo reaccionar. Levante mi cabeza para mirar al elfo, y él me devolvió la mirada. Pude ver la muerte en sus ojos. Un sentimiento tan repulsivo, que quería salir corriendo. A los pocos segundos, de ver mi rostro aterrado. El elfo sonrió. Y desapareció. Y la chica, con la que iba a tener una cita. Desapareció con él. Sir-san. El papel cayó de mis manos, y bailando suavemente en el aire, aterrizó encima de la bandeja de madera. ¿Quién? ¿Quién era ese elfo? Fue lo que pregunté, hacia el silencioso bar de la fertilidad. Las chicas gato, estaban sentadas en las sillas que habían estado acomodando, con rostros pálidos. Ryu-san, quien luego de abrir la puerta, había intentado poner el cartel de ofertas en la calle. Ingresó de nuevo al bar, aun con el cartel en sus manos. Ella estaba aturdida, desorientada. Posiblemente ni siquiera fue consciente de lo que había pasado, hasta que pudo ordenar correctamente sus ideas, y respondió a mi pregunta. Creo, que fue Edín. Uh. Edín. Ese era un nombre bastante interesante. Sin embargo. Porque se había llevado a Sir-san. O. Acaso, puede ser. Que ese elfo, sea la pareja sentimental de Sir-san, o algo así. La posibilidad era rotundamente pequeña, al punto de ser ridícula. Sin embargo. Era mejor pensar eso. A siquiera considerar, que esto sea un secuestro. Si. Es como lo pensé. Yo no estaba a la altura de ser pareja de Sir-san. Solo nosotros dos. Ya sabes, como una cita, y eso. Ella. Posiblemente solo dijo esas palabras como una broma, fui yo el que malinterpretó las cosas, verdad. Por eso. Ella volverá, verdad. Gran Elsan. Edín, ese elfo es. Volví a escuchar ese nombre, que por alguna razón, me estaba comenzando a molestar. Es un aventurero de primera clase, de la familia Freya. Oh. Primera clase. Él era uno de esos elegidos, que sobresalían del resto de bendecidos. Sí, no puedo ni siquiera comenzar a compararme con él. Solo me queda aplaudir, y seguir adelante con mis planes de encontrar a una diosa. Porque Sir-san, sin duda volverá. Porque un ejecutivo de la diosa, secuestró a Sir-Nia. Tenemos que hacer algo, Rju-Nia. Esto es muy malo. Eh. Fue en ese momento, que mi hilo de pensamiento se quebró. Y con las siguientes palabras de la chica gato, se rompió por completo. Ese hombre, es peligroso para Sir-Nia. Sus palabras cayeron sobre mí, como un balde de agua fría. Mis piernas que se negaban a moverse, al instante siguiente, querían comenzar a correr. Todo mi cuerpo gritó, y mis ojos brillaron. Ese hombre. No era la pareja de Sir-San. Era un peligro, para Sir-San. Sin pensarlo dos veces. Tome la bandeja de madera, junto con el papel de instrucciones de Rju-San. Y comencé a correr. Ignoré las miradas de las chicas gato, y la mano de Rju-San, y seguí corriendo. Mis pies me llevaron fuera de la anfitriona de la fertilidad. Los clientes me vieron pasar, con cejas levantadas. ¿Por qué el chico estaba corriendo? ¿Por qué el chico estaba corriendo? Fue lo que posiblemente se preguntaron, mientras yo seguía corriendo. Hacia cualquier lugar, donde pudiera estar. Sir-San. Desde lo alto sentí una mirada. Penetrando en mi alma, observando con intensidad los sentimientos de mi corazón. Ya tenía un objetivo marcado. La torre Babel. Se reflejó en mis ojos.